Música Quisiera darte mi niña un viaje a la luna Que todo aquello que anhelas pudiera ser Y ser tu rayo de luz en la noche oscura Que tengas lo que yo nunca pude tener Que más quisiera mi corazón que se de tu vida la sustancia Y ver de fina fragancia para tu piel Si ya se han ido perdiendo mis esperanzas Y hoy me pide que te compre un reloj artier Te doy mi sol calor de un nuevo amanecer Y una canción que es como el agua de beber Te doy mi pan que está mojado en el café Te doy la sal que el mar ha dejado en mi piel Que más quisiera mi corazón que en un carro nuevo irá a buscarte Y verte siempre a la moda París, New York Si duermas que yo te quiera es que no me alcanza Y aún debo aquella cartera de Cristian Dios Te doy mi Dios un beso en el atardecer Y una canción que es como el agua de beber Te doy mi pan un niño que está por nacero Oye Marco Pedro No hay la sal que el mar ha dejado en mi piel La 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 y le la 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 le le la Te doy mi sol, te doy mi paz Te doy mi paz, te doy mi Dios, te doy mi sal Te doy mi sol, te doy mi paz Te doy mi paz, te doy mi Dios, te doy mi sal La 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 y le la 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 le le la 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 y le la 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 le le la